Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, soy Pachi66 y hoy os traigo el vídeo de cómo conseguir todas las monedas estrellas en el mundo archipiálogo de Almíbar en New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch Así que nada, antes de empezar os digo que tenéis cada minuto de cada mundo en un comentario fijado en la caja de comentarios, ¿vale? Así que nada, empezamos Vale, en el primer mundo nada, tenemos que continuar y ya la tenemos ahí arriba Ahora en el segundo nos tenemos que subir a esa ola y hacer ahí el saltito y listo Y la tercera le damos ahí al bloqueo y ahí nos cae la monedita En el segundo mundo, la primera nada, tenemos que continuar hasta este punto Y esperar a que salga simplemente y la cogemos Vale, la segunda tenemos que llegar hasta este punto donde hay aquí una plataforma Meternos por ahí, darle aquí al bloque y nada, esperar Puede caer por cualquier lado, así que hay que estar atentos para que no se caiga por debajo, por el agua Por las corrientes y la cogemos Y la tercera de este mundo es un poco más complicada Justo aquí al lado, en esa tubería verde Tenemos que meternos Y vale, aquí ahora tenemos que ser muy rápidos Tenemos que coger la estrella que va a estar aquí en este bloque Y nada más cogerla tenemos que salir pitandísimo de aquí Tan cuando salgamos tenemos que ir corriendo a darle al bloque ese de arriba Y importante, tenemos que darle al bloque con el efecto de la estrella aún vigente Porque si no, no nos saldrá esta estrella, la segunda Que es necesaria para entrar en esta tubería Y matar a este bicho Y ahí tendremos la estrella Porque si no, no se puede ir, vale No podemos pasar por donde está el bicho ahí Vale, la primera de este mundo tenemos que llegar aquí Y nada, ir en esta plataforma sin que nos dé ahí la caja Y dar el salto a esa pared que es falsa Y nada, la cogemos y listo La segunda, tenemos que llegar a la fase aquí donde está el agua Tener cuidado aquí con los pescados estos que nos atacan Y nada, ahí la tenemos, es muy fácil Saltamos y la cogemos Y la tercera está un poquito más escondida Justo después al salir por esa puerta Tenemos que saltar ahí a la izquierda Dar un salto grande Ahí está, y ahí está la moneda Y en este mundo la primera Para cogerla tenemos que venir por aquí Coger la miniseta Y veis el caminito ese con las monedas Pues nada, simplemente Si corremos rápido O sea, si corremos con la B pulsada Vamos a llegar ahí Y ya está Y la segunda, nada Hay que esperar a que la ola esta suba Y si le damos a correr para adelante Sube automáticamente No hay que hacer nada más Y para cogerla igual Nos metemos por ahí Corremos Y ya está Vale, la tercera Tenemos que llegar aquí Y os aconsejo que cojáis Este caparazón de la tortuga ¿Vale? Tenéis que venir por aquí Sin matar a esta tortuga Esperar a que suban las dos primeras olas Ahí está Lanzar este caparazón Y acto seguido Coger este caparazón Y matar a los bichos restantes que quedan Ahí está Los matamos Y ahora esperamos a que suba la ola Nos metemos por la tubería Y nada Aquí simplemente esperar a que los bichos nos dejen pasar Y la cogemos Vale, en este nivel Tenemos a Yoshi Así que bueno Es un poco más fácil Aquí nada Tenemos que esperar a que los pescados estos Que no paran de molestarnos Paren un poco Y la cogemos ahí Vale, en la segunda Hay que jugar aquí con las olas Tenemos que esperar a que esa baje Y volver por aquí Y ya está Vale, la tercera es un poquito más complicada Tenemos que llegar hasta este punto Importante tener a Yoshi Porque si no, no podemos llegar Y hacer que baje un poquito a la plataforma Y planear ahí con Yoshi Y llegar hasta esa tubería Y nada Una vez dentro Tenemos que coger el bloque Pou Lo cogemos ahí Lo tiramos Y ahí nos cae la moneda estrella Y listo Vale, en este mundo Bueno, la serpiente esta Nos toca bastante las narices Pero nada La primera está ahí Tenemos que esquivarla En la segunda es importante Que vayamos grandes Si vamos pequeños No la vamos a poder coger Porque hay que romper los Los bloques que hay ahí Para poder entrar Simplemente entramos Y la cogemos así directamente Vale, la tercera Hay que ir corriendo Hasta esta tubería roja Entrar Y aquí dentro Tenemos que ser muy rápidos Cogerla Dejarnos caer Cogerla Y rápidamente irnos Porque nos vienen ahí Dos serpientes A tocarnos las narices Vale, en el castillo La primera está a simple vista Tenemos que esperar Que el fuego se vaya Y si nos metemos por ahí arriba No nos da el fuego La segunda Nada, tenemos que estar aquí Donde están los torpedos estos Esquivándolos Y tenemos que calcular Justo cuando pase Ahí está Dejarnos caer Y nada Rápido Cogerla Y salir de ahí pitando Y nada La tercera Es llegar hasta este punto Ponernos en la plataforma Esta del medio Y subir Y hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Deja un like Y una suscripción Que ayuda un montón Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!